Bueno, van a avanzar con un proyecto que se llama BBTK. ¿En qué consiste? Sí, por ahí en qué consiste lo van a desarrollar un poco las profesoras que están hoy acá, que son las protagonistas de la historia de esta BBTK en nuestra comunidad. Y realmente nosotros, el aporte que podemos dar desde las gestiones que realizamos las empresas nuestras, con la empresa LAWE, que nos dio la primera parte de lo que es los libros que necesitan los bebés para manipular, que están, bueno, justamente armados, diseñados ya para los bebés, para que ellas puedan hacer el trabajo en lo que va a ser, bueno, con las, creo que son con las chicas que hacen las residencias, en las prácticas del instituto. Así que, bueno, esta es la primera parte de donación que se va a hacer de libros para los bebés y la segunda parte ya próximamente ya la tenemos, así que, bueno, vamos a poder concretar este año lo que va a ser este trabajo muy interesante con las profesoras del Instituto de Formación Docente Nº 1. Bien, profesora, me dicen BBTK y yo pienso en una biblioteca para bebés, pero también quiero saber cómo hace un bebé para interactuar con una biblioteca, ¿no? Sí, nosotros desde el Instituto de Formación Docente Nº 1, en lo que es el tercer año de las estudiantes del profesorado de nivel inicial, focalizamos en el campo de la educación maternal. En este sentido, llevamos a cabo todos los profesores de tercer año, un proyecto que ya es conocido en la comunidad, que es Escuelas Infantiles Comunitarias, y al interior de ese proyecto lo que buscamos es acercar todo el capital cultural a la primera infancia y, bueno, y entender que nuestros bebés, mientras más pronto tomen contacto con los libros, con el arte, implica mejorar su calidad de vida, implica potenciarlos. Un bebé que toma contacto con ese objeto cultural que es el libro, por eso nosotras agradecemos la donación y todas las gestiones que ha realizado Carolina, para que nosotras podamos contar con este material, que son los libros, libros como ella decía, específicamente diseñados para los bebés, con texturas, porque sabemos que un bebé conoce el mundo a través de los sentidos, de su boca, por ejemplo, entonces tiene que ser un material apropiado. Bueno, así que, bueno, buscamos que tomen contacto, muchas veces en las casas no se le permite a los niños tomar los libros, en este caso armamos, diseñamos un escenario donde el bebé puede tomar este libro, es decir, los bebés empiezan como a jugar, a leer a su manera, por ahí la profe que siempre nos ayuda, bueno, además de otros compañeros que tenemos en el instituto, es Julieta, que es especialista en la temática. Bien, Julieta, profesora, ¿cómo y dónde va a empezar la actividad de la bebética? En un principio pensamos que en el FEDE número 1, con las estudiantes, y después también pensamos que se puede extender, por ejemplo, al hospital sonar y a otras instituciones en las que la chica pueda tomar los escenarios. A ver si yo entiendo, si yo quiero que mi bebé tenga actividad de bebética, debería llevarlo hasta el IFD1 y allí va a haber docentes que se van a ocupar de hacer la actividad, digamos. Sí, así es. Así sería. ¿Y qué días y qué horarios? O eso todavía no está definido. Sí, no, todavía no está definido. Muchísimas gracias. Sí, sí.